Buenos días estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Doctor José Matías Delgado Estamos en la segunda semana del nuevo ciclo académico El segundo de este año, del 2018 Y hay buenas noticias para los estudiantes La primera, comienza el nuevo Pensum Que fue aprobado por el Ministerio de Educación Y que permite a los estudiantes tener conocimientos Más acorde a la realidad, más acorde a las redes sociales Más acorde con los desafíos de la comunicación Bienvenidos al nuevo Pensum académico Pero también los estudiantes pueden tener ahora Dos publicaciones nuevas que se han fortalecido La primera, Matías Plus Es una revista novedosa, creativa Que busca dar mensajes positivos Y poner en práctica los conocimientos de los estudiantes de comunicación Pero también hay una publicación web Tu espacio, búscalo Se trata de información, de estudios hechos Por estudiantes y profesores de la Matías Esperamos que te gusten estas dos nuevas publicaciones Y participes en ellas Y por lo demás, bienvenidos a un nuevo ciclo académico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!